Señor con esta brisa Dios, nos habla de esa limpieza que estás haciendo en nuestro país, Dios creemos lo que estás haciendo en Venezuela, somos hombres y mujeres que no nos movemos por vista sino por fe Señor y sabemos Dios que tu amas esta nación y que hoy Dios, este pueblo arrodillado ante ti, clamando ante ti Señor, tú no despreciarás esta auscinta grata y agradable delante de tu presencia Jesús, Señor gracias, gracias Dios, gracias por escucharnos, gracias Señor por atender a nuestras oraciones, porque tu palabra dice Dios que tus oídos están...